En la madrugada de hoy se toma conocimiento que a horas 0.10 aproximadamente una persona da aviso al servicio de emergencia 9.11 donde solicitaba presencia policial en virtud de que había sido víctima de un ilícito. A todo esto se constituye personal policial de la comisaría seccional primera donde este ciudadano le manifiesta que a horas 22.30 aproximadamente al constituirse en su domicilio, en su rodado particular también lo hacía su hijo en otro vehículo y al estar ingresando ambos rodados en el interior del garage son sorprendidos por dos personas de sexo masculino. Uno de ellos aportaba un arma de fuego que tras amenazas recibidas ambos ciudadanos proceden a ingresar dentro del inmueble donde se hallaba su grupo familiar. A todo esto amenazas diciéndole a los malvivientes dónde está la plata el propietario le aduce que se hallaba en una de las cómodas de uno de los dormitorios del inmueble y entonces a todo esto le sustraen la suma de 40.000 pesos como así también se acudieron de tres celulares personales de la familia como así también una playstation. Hasta el momento con los datos recabados y la información por este propietario está trabajando para hablar con estos autores del presente hecho. Intervino personal del Poder Judicial y se sustanciaron actuaciones con intervención de la Fiscalía en turno de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!